¿Y de qué va la cosa? Reflexiones para sumar a la confusión generalizada. Cristina, Presidenta por la Unidad en Paz con Democracia y Soberanía. La crisis mundial y el avance de la concentración económica, junto a la fragmentación social, política y cultural impuesta por el neoliberalismo, requiere que la conducción esté en manos de los líderes que el pueblo reconoce. En Argentina, sólo la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a Presidenta puede construir la unidad más alta sin violencias, sin violencias, en paz, abriendo a la participación popular y democrática, recuperando la soberanía que en Argentina se viene desangrando por lo menos desde diciembre de 2015. La candidatura de Cristina es la única que obtura la hegemonía neoliberal que se impondría con referentes confesos que orbitan cerca de la actual vicepresidenta. La marcha de ayer, que es una sucesión de marchas que empezaron en el primero F, contra la Corte Suprema de Justicia pidiendo la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, yo creo que la mayoría de la gente que fue ayer sabe que por más masiva que sean esas marchas, sin conducción política no van a voltear a la Corte Suprema de Justicia. Ni la del primero F, ni la de ayer. Para eso se necesita una unidad muy grande, en paz, porque no es sólo hacer la movilización, sino también exigir que renuncie. Y que renuncie, por ahí requiere quedarse una gran masa de gente en tribunales. No ir y venir, ir y venir, y siempre con una conducción diferente. ¿Por qué digo que Cristina es la única que puede ser candidata a presidente en este momento de la Argentina? Cristina, les digo la verdad, no hay ninguna posibilidad de que se deleguen los liderazgos, o que alguien pueda heredar el liderazgo. Pasó en todos lados, miren, Perón puso a Cámpora, y ganó Cámpora y Solano Lima el 11 de marzo de 1973. Pero en cuanto vino Perón a la Argentina, la crisis política era tan grande que tuvo que renunciar a Cámpora, se llamó a elecciones y ganó la fórmula Perón-Perón, Perón-Isabelita, Juan Domingo-Perón-Isabelita. Lo mismo le había pasado a Perón cuando dijo que iba a apoyar a Frondizi. Se sintió traicionado, y fue traicionado por Frondizi, y el movimiento nacional y popular enfrentó finalmente a Frondizi. Alfonsín con Angelos, Alfonsín con De la Rúa, ¿Quién lideraba el radicalismo? Alfonsín. No hay manera. Todos aquellos que dicen que Cristina puede armar una nueva lista, y la lista que ella arme es la que va a ganar, yo no creo en eso, ni creo que tengamos que apostar a esa salida. No hay manera. ¿Qué va a ir? ¿Masa? Puesto por Cristina en contradicción con todos los principios que Cristina sostiene. Unidad Latinoamericana, derechos humanos. Estoy seguro que Cristina, presidente, estaría dialogando con Lula para ver cómo entra rápidamente a los BRICS y se suma a este debate que está proponiendo Lula desde Brasil. Ya está Dilma Rousseff, amiga personal de Cristina, en la presidencia del Banco de los BRICS, que es una especie de fondo monetario internacional, pero del otro lado. Todo eso, Masa no lo va a hacer. Todo eso, no hay ninguno de los nombres que están circulando que esté en condiciones de resolver esa situación. Pero además en paz, porque Cristina, si hay algo que tiene que es pacifista, ha alentado que los jóvenes que ella conduce nunca participen de hechos de violencia, y lo dice. Y lo dijo antes, desde antes de armar la campaña. Entonces, por eso digo, la única garantía es Cristina. Si Cristina no está, no es solo que hay que tenerle miedo a la derecha, hay que temerle a las contradicciones de lo que pudiera suceder si Cristina no va a ser presidente. Esto sin dejar de decir que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera, que Cristina ya hizo muchas de las cosas que todos queríamos, pero si va a conducir, no hay posibilidades de que se conduzca desde afuera. La historia lo reafirma, lo confirma. Entonces estamos en una situación muy grave. Si Cristina va a ser candidata a presidente como la plaza que arma el kirchnerismo, grita, y como seguramente cualquier plaza del peronismo que se haga en cualquier lugar del país va a pedir eso, bueno, se tendrá que asumir eso. Lo otro es confusión, más confusión, contradicciones, ambivalencias y no se sabe quién gobierna. Como pasó Perón con Cámpora, desgraciadamente, y como le pasó a Alfonsín con De la Rúa y a Angelos, los liderazgos no se delegan, son intransferibles. ¡Gracias!